Creo que ya saben o les explicaron de qué se va a tratar el día de hoy, no es una clase al cual, porque además le dirán que están más cerca, le dirán que tienen un pizarrón, pero yo les voy a invitar a los que están creando y creando.